Amigos, qué gusto saludarlos. Este martes ha comenzado la jornada número 27 de la Bundesliga alemana. El partido más esperado, el del Borussia Dortmund frente al Bayern de Múnich. Ha sido una victoria visitante. Sí, el Bayern se impuso con gol de Joshua Kimmich en el cierre de la primera parte y ha sido suficiente para conseguir la victoria y posiblemente para sentenciar la Bundesliga. ¿Por qué? Porque le ha sacado 7 puntos de ventaja ya al Borussia Dortmund, faltando 6 jornadas. El todopoderoso Bayern no se ve por dónde vaya a flaquear y la verdad es que se ve muy complicado el panorama para los negri y amarillos. 1 a 0 ganó el Bayern y prácticamente está sentenciando la Bundesliga. Y cerramos con esta nota triste. Llega desde Honduras. Se habla del fallecimiento de Roberto el Macho Figueroa. Fue una de las grandes figuras de la Copa del Mundo del 82 para los Catrachos. Además, había participado en toda la eliminatoria dirigidos por José de la Paz Herrera, el Chelatuclés. A los 61 años por complicaciones de salud, ha fallecido Roberto el Macho Figueroa.